Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi casa, por supuesto su casa. Amigos, bueno, tengo que decirles que hoy les voy a presentar un video súper, súper padre. Bueno, digo súper padre porque lo ayuda a ahorrar mucho dinero como siempre. Ya saben que conmigo, miren, siempre va a estar usted ahorrando mucho, pero mucho dinero. Amigos, bueno, este video es viejito, pero es un video muy bueno. Y se los tengo que volver a presentar, porque este video es para reciclar las chapas. Por lo regular las chapas nos cuestan entre $150 y $200 y no queremos gastar eso y tampoco la instalación. Así es de que yo le estaré explicando cómo se hace un reciclado de chapa y usted se va a ahorrar como unos $200. Amigos, mil disculpas si este video no está tan bien grabado, pero en aquel entonces no tenía la tecnología que tengo ahora, ni la experiencia en grabar que tengo, por supuesto, ahora. Por eso es que les pido una disculpa. Pero es que este video es tan bueno que no puedo dejar pasar la oportunidad de volvérselos a presentar, porque si lo vuelvo a grabar no sería lo mismo y aparte no es la misma chapa. Pero amigos, les garantizo que les va a gustar. Así es de que voy a aprovechar para decirles que si ustedes no están suscritos a mi canal, lo hagan en este momento. Aquí miren, en el botón rojo. Es completamente gratis. Y no solo eso, asegúrese que la campana esté vibrando para cuando yo tenga un video, usted se beneficie de ese video que va a ser completamente gratis. Y así YouTube le está avisando que yo tengo un nuevo video en donde usted siempre, mire, se va a ahorrar mucho, pero mucho dinero. Así de que amigos, vamos a presentarles este video porque, como les dije anteriormente, es buenísimo. Amigos, gracias, acompáñenme. Quiero enseñarles a cómo reutilizar una chapa. Por cosas de la vida, esta chapa se echó a perder, ya no cierra. Tengo varias llaves, todos los integrantes de esta casa tenemos llaves de esta chapa. Entonces no quisiera pensar que voy a cambiar a una nueva, que me va a costar mucho más cara. Quiero seguir utilizando las mismas llaves. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces nada más voy a tener que conseguir otra abridera de estas igual de la misma marca. Tengo varias aquí en la casa. Y lo que vamos a hacer es cambiarle la pieza de adentro para que podamos seguir utilizando las mismas llaves. Esta pieza no se va a cambiar, lo único que se va a cambiar es esto de adentro. Y les voy a enseñar cómo lo quitemos y cómo hagamos todo el trabajo. Va a ser muy simple, muy fácil. Señoras, lo pueden hacer ustedes mismas. Y no van a tener ningún problema. Entonces no tienen que pagarle a nadie para que les haga este trabajo. Y lo puede hacer usted misma. Hágalo usted misma en su casa. Bueno, aquí tenemos una puerta que a mí me sobraba. Ya le quité yo la chapa porque le voy a quitar lo de adentro. Y lo de adentro se lo voy a poner a la chapa que tengo allá que quiero seguir usando con las mismas llaves. Era una puerta como esta. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero que vamos a hacer es enseñarles cómo se desarma esta puerta. Aquí tenemos una línea donde vamos a meter un desarmador plano. Vamos a empujar y esto tiene que salir. Disculpenme, pero lo estoy haciendo con una sola mano y me resulta un poco complicado grabar y usar una sola mano. Esta parte de aquí tiene... Vamos a ver. Por aquí. Tiene... No sé si la alcanzan a ver. Tiene una pequeña línea. Metemos el desarmador por ahí. Y bueno, vamos a ver si lo podemos sacar. Sí, ahí va saliendo. Y ahí está. A ver si la alcanzan a distinguir. Esa rayita. Por ahí vamos a meter nuestro desarmador. Y... Perdón. Pero lo vamos a intentar... Sacar. Vamos a ver. No es tan difícil. Lo que pasa es que yo estoy grabando y lo estoy haciendo con una sola mano. Bueno, pero es así. Así es. ¿Ok? No tiene nada que lo detenga. ¿Sí? Simple y fácil. Mil disculpas porque estoy usando una sola mano. Siguiente paso. Vamos a quitar los tornillos. Vamos a ver. Aquí estamos, quitando los tornillos. Quité los tornillos y por supuesto ya salió la pieza. Es simple y fácil. ¿Ok? Bueno, aquí estamos. Y ahora lo que vamos a hacer es esto. Voy a poner esta pieza aquí. Y luego voy a sacar esta pieza aquí. Ya se soltó. ¿Ok? Entonces detengo la puerta. Saco la pieza. La voy a poner aquí en el piso. Ahora, hay que sacar esta parte. Esta parte es la que decía yo que tenemos que cambiar. Esta parte es la que ya no sirve. ¿Qué? La vamos a tirar a la basura. Ya les había dicho yo que yo tenía la otra pieza. Se las voy a mostrar. Aquí está la otra pieza. Y está completa. Pero como les dije anteriormente, yo no quiero utilizar esta porque tendría que cambiar todas las llaves. Entonces no quiero. Entonces lo que voy a hacer es esto. Simple. Saco esta pieza de aquí. Y esto es lo que yo necesito. Entonces, la sacamos. Esta es la pieza que yo voy a cambiar. Que voy a restituir. ¿Ok? Pongo la pieza correctamente. Ahí la tengo que poner. Y ahora le tengo que poner sus tornillos. Los tornillos son los mismos que tenía la puerta. Entonces vamos a seguir usando los mismos tornillos. Vamos a fijarnos que todo quede muy bien y que no quede chueca la pieza. ¿Ok? Yo aquí sigo grabando con una mano. Así es de que disculpas por eso otra vez. Aquí estamos. No apreté mucho hasta el final. Vamos a asegurarnos ahora de que yo esté agarrando la chapa correcta. ¿Ok? Por eso vamos a agarrar las llaves y vamos a ver cómo es, si queda, si abre y si cierra. Y esa es la que vamos a poner en esa puerta. Una. Bueno, aquí estamos y vamos a verificar si esta es la llave correcta. No, esta no es la chapa. No nos vayamos a equivocar. Vamos a ver si esta es la chapa que abre la llave. Sí. Sí da vuelta. Entonces vamos a poner la pieza. Para poner la pieza vamos a tener que empujar esta parte de aquí. Buscar la lunita esta que tiene aquí para que entre. Y luego tiene aquí dos agujeritos. ¿Ok? Tiene que entrar en esos dos agujeritos. Ya entró. Ahí está. Mire qué bien quedó. Ok. Así lo vamos a dejar. ¿Ok? Fíjese bien ahora qué es lo que sigue. Yo dejé hasta la llave para no equivocarme porque me ha pasado muchas veces en que me equivoco y pongo la incorrecta porque tengo tantas piezas revueltas. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Ok. Ahí tenemos las dos agujeritos. Por ahí van a entrar los tornillos. Entonces vamos a poner la pieza siguiente. Esta es la pieza. ¿Ok? Si se fijan, aquí tiene como una pequeña luna. ¿Ok? Y aquí también. Entonces vamos a ponerlo igual. Ya la tengo ahí, pero si en caso de que no quiera entrar, lo que tienen que mover es esto. ¿Ok? Porque esto probablemente no lo deja entrar. Entonces vamos a hacer que entre y no es difícil, es solo empujarlo y ponerlo en su sitio. Ya lo tenemos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es poner sus tornillos y asegurarnos de que entren los tornillos en los agujeritos de adentro de la puerta. Vamos a sacar otra vez un poquito y luego vamos a asegurarnos que esos tornillos, a ver si se puede ver bien, esos tornillos entren en esos agujeritos que yo ya les había dicho a ustedes. Así, en esos dos agujeritos. Entonces vamos a hacerlo. Yo voy a dejar de grabar un poquito para ponerlos y les enseño. Bueno, aquí estamos de nuevo. Entonces ya tenemos aquí los tornillos puestos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a detener la puerta con el pie y vamos a darle vuelta y apretar los tornillos. Listo, pues ya apretamos los tornillos y ahora vamos a ver cómo funciona. Antes de poner todo, vamos a ver si funciona bien. Aquí está. Sí, funciona muy bien. Y ahí está dando vuelta la llave. Ahí está la puerta y cierra, por supuesto, muy bien. Vamos a ver. Ahí cerramos la puerta y, por supuesto, ya no va a abrir. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ahora sí, paso siguiente. Vamos a poner la tapadera y vamos a poner la agarradera. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, con lo mismo que hicimos al principio. ¿Ok? Ya está todo apretado. Vamos a poner la tapadera. Siempre que pongan la tapadera, busquen esta piecita que está aquí. Es una ranurita para cuando la tengan que quitar para apretar estos tornillos. Porque siempre las chapas como que se aflojan. Entonces, nada más hay que volver a hacer lo mismo y apretar los tornillos. Y ya tenemos la chapa bien. Que la vamos a poner en su lugar. Y apretamos. Ya tronó. ¿Ok? Así cuando la quieran quitar, ya saben que ahí va a estar la ranurita. Y que bueno, va a ser fácil para quitarla. Esta parte de aquí, igual. Miren. Así entra. Ya tronó. Ya quedó como debería de quedar. Miren. Ahí está. ¿Ok? Miren nada más. Ahí tiene su puerta arreglada. Sin ningún problema. Ya no tiene que pagarle a nadie. Y miren. Le quedó bien bonita. Espero mi video les haya servido. Les pido una vez más que para poder yo seguir haciendo videos, le pongan like. Se suscriban a mi canal. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.